¿Te gustaría ganar dinero cada vez que tu familia, tus amigos, tus conocidos, cada vez que se estén bañando, utilizando jabón, champú, crema dental, cada vez que laven ropa, cada vez que laven platos, puedas tú ganar dinero día tras día, mes tras mes? Esos son productos que utilizamos todos los días, mes tras mes, los estamos utilizando durante toda nuestra vida y que en este momento no estamos ganando dinero, pero te pregunto, si pudieras ganar dinero de esta forma, ¿te gustaría? Mi nombre es Juan Camilo Posada, es un gusto saludarte, quiero presentarte hoy una compañía que está creciendo en todo el mundo, esta empresa se llama Atomy, estamos en 13 países, esta es una empresa que lleva tan solamente 10 años, estamos en el puesto 20 de venta directa, o sea, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Te digo por qué está creciendo tanto, porque hoy día tú puedes ver que los productos que más estamos utilizando a pesar de la pandemia, vemos la necesidad de emprender y desarrollar negocios desde nuestros hogares. Ahora, una de las empresas o de las industrias que está teniendo una muy buena facturación son las tiendas y supermercados, porque a pesar de toda la situación, la gente se sigue lavando los dientes, se sigue bañando, sigue lavando ropa, sigue lavando platos, utilizando todos esos productos que son necesarios para el ser humano. Ahora, imagínate tener un producto de primera necesidad, de alta calidad, productos naturales, biodegradables, amigables con el medio ambiente, que te permitan a ti mejorar tu estilo de vida y no solamente tu estilo de vida, sino también ganar dinero a través de esta compañía que se llama Atomy. Ahora, Atomy te permite a ti ganar dinero de la siguiente forma, normalmente las empresas tradicionales utilizan un cierto porcentaje pagando publicidad, mayoristas, minoristas y eso hace que el producto se encarezca en un 50-70%. Atomy, ese porcentaje lo distribuye para personas como tú y como yo, que consumamos el producto y lo recomendemos con nuestra familia y nuestros amigos, solamente eso. Atomy, ser parte de Atomy es totalmente gratis, no tienes que pagar ni un solo centavo, simplemente la propuesta de Atomy es que te inscribas gratis, se te va a dar una tienda virtual con más cientos de productos, productos como cremas dentales, jabones, champús, productos para lavar ropa, lavar tus platos, también tenemos productos nutrientes para elevar el sistema inmunológico, que hoy en día es muy necesario tener un sistema inmune alto. También tienen dentro de su tienda virtual productos para la belleza, como pintalabios, polvos, delineadores, desmaquilladores, cremas para el rostro, para el envejecimiento de la piel, también tenemos ropa, lo que es zapatos, correas, camisas, tintes, también tenemos alimentos, sopas, cafés, productos para bajar de peso, tenemos una cantidad de productos, una tienda muy completa y lo único que tienes que hacer es registrarte totalmente gratis, no tienes que pagar ni un solo centavo. Ahora, la propuesta de Atomy es sencilla, simplemente consume los productos de Atomy, o sea, reemplaza los productos que ya consumes por los productos de Atomy y recomiéndalos con tu familia y tus amigos y cada vez que ellos compren los productos, mes tras mes, tú vas a generar unos ingresos. Atomy te va a pagar, te va a empezar a pagar cada vez que esa persona que tú trajiste empieza a consumir los productos. Ahora, si esas personas también empiezan a recomendar los productos de Atomy, ellos también van a tener la oportunidad de ganar dinero y tú aún más dinero porque también te van a pagar por todos los recomendados de los recomendados. Vamos a crear una red de consumo porque nosotros ya somos parte de una red de consumo. En este momento, todas las empresas, por ejemplo, la empresa con la cual tú te cepillas los dientes, esa empresa ya eres parte de esa red de consumo. Ahora, yo te pregunto, ¿cada vez que te lavas los dientes tú ganas dinero? ¿Verdad que no? Ahora, a través de Atomy vas a poder hacerlo, vas a poder ganar dinero cada vez que te cepillas los dientes, tu familia. Ahora, si quieres conocer un poco más del plan de compensación, cómo paga la compañía, cómo puedes tú empezar a crecer a través de Atomy y montar un negocio con cero riesgos, sin inversiones, simplemente inscribiéndote con la persona que te envió este video. Espero que te haya servido. Espero verte dentro de Atomy. Un abrazo, un servidor. Juan Camilo Buzza. Gracias.